Ahora les presentamos a un bebé que es único, no existe nadie como él, simplemente porque de acuerdo a los récords mundiales, es el bebé más gordo en todo el mundo. Ahora prepárense que esta insólita imagen de seguro dejará más de uno atónito. Les estamos mostrando al niño bebé más obeso del planeta. Comparándolo a otro con su misma edad, observen el tamaño en proporción de este niño, que pesa la insólita cantidad de 65 libras. Este niño gigante colombiano tiene a más de uno preguntándose qué le darán de comer. ¡Qué insólito! Mira nomás, pesadito el muchacho, ¿no? Pues sí. Bueno, esto también nos da la oportunidad para hacer un llamado a todas las personas que hay que pesar los buenos hábitos en casa, los buenos hábitos al comer, ¿no? A veces le damos mucha comida a los niños porque pensamos que esa es la manera de tenerlos saludables y resulta que les estamos dando dobles porciones que hacen de los niños. No, y la comida chatarra. Exactamente, pero fue curioso. No, no, no. Total. Muy mala. Fue curioso al ver estas imágenes porque la madre era delgada. Sí. Pues a veces creemos, pues, ay, mira esa gorda que va, o el gordito, y creemos que es que ellos comen mucho, pues también dicen los genes, ¿no? Hay problemas de tiroides y cosas. Hay problemas de tiroides y cosas.